Oye, yo, 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 tenemos estructura pa' mandarte en la cara, vos querés rapear conmigo, vos le gastaste la cara, este es hip hop más argento, lo represento, vos no tenés nada de todos estos conocimientos, voy haciendo cimientos desde abajo, vos querés representar conmigo, vos no salís de tu casa un carajo, este tiene cara de novato, conmigo no puede porque en el hip hop completo le pego al plato, pa', tengo estructura varia pa' tu cara, va soltando hip hop argento, la improvisada, improvisación, consecuencia, visión, vos no tenés nada de eso, mi hermano, nacé después y va a tener mi visión, chao, vos mira la televisión, hijo de puta, porque este hip hop seguramente te va a hacer una pregunta, si, es así, te digo que lanzo la dinamita, puede que mi estilo ahora mismo te lo ejercita, vos dijiste que le pegabas al plato, quedarte re duro y lo bajas con la pajita, es así, te van a la cantar, el estilo que se mueve, te conmueve y va a matar, es así, este lo hacía, no hay amenaza, nadie me conocía en mi nombre, hoy quedo en esta plaza, viene y te lo dice, mi vida puede que te mata, contrata acá y te deja cicatrices, así te vas, puede que yo pa' todo en esta shit, yo tiro la rima y puede que... Ya, 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 ya crees y en esto voy narrando, te pensás que sos de mejor nivel por gritar una concha de la lora, puede que me trabo, igualmente si vos digo que te dejo un lado para que vos veas que sos un nabo y siempre que vengo sin jugar a ir y al baje te la clavo en el hoyo, me fumo un cogollo, con el rap puede que a tu estilo lo digo que lo enrollo y así va, esta no es la 25, decí que soy de cara y miau, miau no hace falta gritar para levantar esta voz, vos querés rapear contra mi, yo rapeo contra vos así lo hago tranquilo hermano, en esto soy veloz, rey división de zona mi hermano es hip hop underground lo que es clavo, vos decís de visitante hermano, no sabes nada de eso, soy constante ey, no te conocía nadie, claro, vas a quedar acá con tu nombre cuando te mate el chalo va, en tu nombre y en tu cara, en tu cabeza, este hip hop seguramente cuando entras ya te expresa yao, me encanta decir cosas buenas para que la gente se sebe, no como vos de vieja escuela la nueva, no me importa tu eras, yo tengo hip hop, no hace falta corte ni visera esto es mas real, es lo que represento, yo tengo el alto talento, no señalo como intento 3, 2, 1, pasa chalo, aplauso